Palabra el senador Zoe Robledo Aburto. Gracias. Hablar de un héroe, hablar de un mártir, hablar de una víctima, es hablar también de sus victimarios. El objetivo de la medalla Belisario Domínguez, no sé si sigue siendo, recordar a nuestro héroe, a Belisario Domínguez. Recordar al héroe, pero recordar también a la víctima. Hablar de Belisario Domínguez también debe de ser hablar de sus victimarios. Es recordar que su victimario no solamente fue Victoriano Huerta. También fue victimario de Belisario Domínguez el enorme desorden nacional que en 1913 permitió la impunidad, la violencia que le quitó la vida. Como dijo Belisario Domínguez en su famoso discurso de 1913, no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. Más de un siglo después parece que México ha regresado a un estado de desorden similar. La fallida guerra contra el narco, la consolidación de la violencia como lenguaje público, la corrupción que erosiona y merma la confianza en que las cosas pueden ser mejor para todos, y la falta de un estado de derecho que pueda solventar y que pueda corregir estas deficiencias, han provocado un ambiente muy parecido a aquel en el que el senador de Comitán fue privado de su vida. El acto de Gonzalo Rivas aquella tarde del 12 de diciembre del 2011 fue sin duda heroico. Su heroísmo salió muy caro, Rivas perdió la vida y ese mismo día Alexis Herrera de 22 años y Gabriel Echeverría de 20 también perdieron la vida en manos de policías. Aquí está el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos de ese día. Por eso hoy yo creo, amigas y amigos senadores y senadoras, que hay que entender las cosas como son. ¿Gonzalo Rivas es un héroe? Sí, claro que lo es. Pero ¿quiénes son los victimarios de Rivas? Hay un discurso que me niego y me negaré siempre a enarbolar, que pretende decir que los normalistas de Ayotzinapa son sus victimarios. No lo son. No, señores y señoras, no nos equivoquemos. Si vamos a darle el habilitario Domínguez a Gonzalo Rivas como un acto de división, de polarización, entonces, señores, simplemente no estamos entendiendo absolutamente nada. Gonzalo Rivas no es evidencia de que un grupo de estudiantes que reclamaba solamente una audiencia con el gobernador estaba ejerciendo un derecho político que consagra la Constitución. Gonzalo Rivas no es la víctima de un grupo de estudiantes que ese día pedían lo que por ley es su derecho, el reinicio de clases. Es hora de decirlo como es. El reconocimiento que el Senado de la República le hará a Gonzalo Rivas es porque es una víctima del desorden nacional que permite que no haya estado de derecho que garantice la seguridad. El desorden nacional que permite que las fuerzas del orden mate a dos jóvenes estudiantes. Al desorden nacional que hace que se suspendan clases, que se juegue con la educación como si fuera un juguete del gobernador, que no exista capacidad de diálogo. El desorden nacional que crea desigualdad social, política y económica. El desorden nacional que además ha marginado a los normalistas, que ha permitido el clasismo que los ha sentenciado. El desorden nacional que permite que un teniente de fragata acaba reparando gasolineras en uno de los estados más peligrosos de nuestra nación. El desorden nacional que permite que haya zonas del país que sean demasiado peligrosas para trabajar en una gasolinera. Ese desorden nacional nos invita a todos a una enorme reflexión. El desorden nacional que permite que una simple protesta por el derecho más básico a la educación acabe con la vida de tres mexicanos inocentes. ¿Premiar a Gonzalo Rivas? Sí, pero porque es un símbolo, quizá el más poderoso y más importante que tenemos hoy en día para hablar de las víctimas del sistema político mexicano. Bueno, hablar de Rivas, emparejarlo a Belisario Domínguez debe de ser oportunidad para recordar lo que el chiapaneco hizo. ¿Qué mejor por oportunidad? Entonces, para recordar lo que dijo el doctor de Comitán, vigilen de cerca todos los actos públicos de nuestros gobernantes, elogeadlos cuando hagan bien, critiquenlos cuando obren mal, seamos imparciales en nuestras apreciaciones, digamos siempre la verdad y sostengamos con firmeza entera y muy clara, nada de anónimos, nada de seudónimos, nada de silencio. Honremos pues su palabra y digámoslo claro, nuestro sistema es uno que no provee oportunidades, que no provee Estado de Derecho, que humilla, que destruye, que mata, que roba, que al final, incluso después de todo, utiliza para su beneficio, ya no las vidas, sino ahora las muertes de los mexicanos para promover agendas políticas, para grillar, para polemizar. Un sistema político en el que ser valiente sigue saliendo muy caro. Un sistema político que criminaliza a los jóvenes, que estigmatiza a los estudiantes más abandonados. Un sistema político que no puede proteger la vida de dos personas que querían dar clases. Un sistema político que también no pudo proteger en su hora y en su momento a un héroe que salvó la vida de muchos más y que también muere por tener que hacer el trabajo que le corresponde al sistema político, a las autoridades ausentes, a las autoridades negligentes. Un sistema político que no aporta orden, que no aporta ni siquiera bomberos a un incendio. Un sistema político que no aportó en su momento fuerzas entrenadas de seguridad en una zona de alta tensión, que se preocupa más por perseguir y estigmatizar a jóvenes a los que no les ha dado oportunidades ni esperanza y que ha estado en deuda con los mexicanos para construir la paz social, la educación y las oportunidades que merecen. Señoras y señores senadores, sí, Gonzalo Rivas merece la vendeda Belisario Domínguez, sí y sólo sí se convierte en un símbolo de que por fin el sistema político mexicano reconoce sus grandes fallas, como un símbolo de que junto con él murieron dos jóvenes y luego 43 permanecen el día de hoy desaparecidos, y luego cientos de miles y todos, aunque de manera distinta, todos víctimas del sistema político, del desorden nacional, de políticas fallidas, de políticos insensibles. Que quede claro, Gonzalo Rivas no sólo murió héroe, murió víctima, víctima de nuestro enorme desorden nacional. Como Belisario Domínguez hace un siglo fue víctima del corrupto sistema político de su época, un sistema político que en ambos casos fue incapaz de proteger lo único que nos debería de importar, la vida y la libertad. Gracias.